Y estamos de regreso en Perú de Cine 2020. Vemos también el momento en el que Luis Bedoya Reyes, también fundador del PPC, líder histórico, por supuesto, también ha llegado a emitir su voto. Bueno, hace poco, además, acaba de cumplir 100 años este dirigente del Partido Popular Cristiano y Gerson Taipé se encuentra en el lugar. Gerson, adelante. Efectivamente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está nuevamente haciendo contacto a cuadra 7 de Comandante Espinar. Miraflores, Colegio Unión Miraflores, donde hace un instante acaba de llegar el líder justamente, líder fundador histórico del Partido Popular Cristiano, don Luis Bedoya, quien acaba de ingresar hace tan solo dos, tres minutos máximo, junto con uno de los candidatos al Congreso por su partido. Ha dicho, ha señalado que no piensa dar declaraciones en este momento en que llegaba, sino al finalizar su voto. Se dirigió en una silla de ruedas a su mesa de votación y estamos esperando justamente la salida de este ícono, la política, para poder tener sus declaraciones con respecto a lo que piensa, a lo que vive, a lo que espera, en todo caso, de estas elecciones atípicas, digamos. Así es, Gerson, lo vemos llegando. Bueno, en una silla de ruedas se va a trasladar, sin embargo, su lucidez. Tendremos oportunidad de escucharlo en unos instantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!